Para hacer su Bizarrap Session, quiero que lo escuchen ustedes mismos. Solo tú, como tú. Quiero que lo escuchen ustedes mismos. Solo tú, como tú. Solo tú, como tú, como tú. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Shakira vuelve a romper el internet con el estreno de su canción con Bizarrap y el mundo reacciona burlándose de Piqué y de su nueva novia. Sin embargo, lo que de seguro no le va a hacer gracia a la colombiana es que la cantante venezolana Abriela la acusó de haberle copiado su canción. Algo que como era de esperarse llegó a oídos de Piqué burlándose de Shakira por su fracaso. No te extrañe que llega la Kings League montado en un Twingo y con un Casio en la mano y se da peda. La autora de Loba estrenó el día de ayer su canción con el productor argentino Bizarrap y no decepcionó. La canción que en menos de 24 horas ya cuenta con más de 60 millones de reproducciones. Trajo diferentes pullas para su expareja y la mujer con la que la engañó. Mucho gimnasio, pero trabajar el cerebro un poquito también. Celebridades y amigos de Shakira como Alejandro Sanz, la esposa del campeón del mundo Messi, la princesa de pop Belinda y hasta el ex de la barranquillera Antonio de la Roa reaccionaron a la canción mostrando su apoyo. Pero también amigos de Piqué y socios en su actual proyecto La Kenslep. Sin embargo, a la marca de los relojes, Casio parece que no le cayó muy bien a la canción de la barranquillera, pues reaccionó a la frase en donde dice Y por supuesto, las redes se inundaron con millones de reacciones de internautas que no se hicieron de esperar con una lluvia de memes burlándose del exjugador del Barça y de su novia Clara Chia. Me imagino que Shakira debió morirse de la risa viendo los diferentes memes, pero de seguro su risa llegó hasta que la cantante venezolana Briella, la acusó a las últimas horas de haberle copiado su canción titulada Solo Tú. Aunque Briella asegura no saber qué hacer en este caso, desde ya en las redes aseguran que se viene una fuerte demanda para la autora del Waka Waka, pues por supuesto esto podría significar una gran suma de dinero para la venezolana. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas, yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Visa y de verdad estoy en shock, no sé qué hacer. No obstantes, otros internautas aseguran dudar que esto llegue a instancias legales, pues la canción de Briella a su vez, se parece a muchas otras por tener el mismo ritmo. Por otro lado, en las redes se hizo viral un video de Piqué en donde estaría reaccionando a la acusación de plagio de Briella, riéndose a carcajadas de su expareja, pues como dice el dicho, le salió el tiro por la culata. Pero en realidad el video viral es falso, pues se trata de un video viejo, en donde Piqué escucha un audio de su ex compañero Sergio Busquets, evidentemente enojado con él. Sin embargo, lo que sin duda es una reacción del español en su más reciente tweet, pues él escribió, mañana a las 21 horas, chap chap kensleb con todos los presidentes, la vida puede ser maravillosa. Estoy en shock, no sé qué hacer, estoy, es que esto ya está temblando, o sea, tengo el corazón acelerado. Aunque con su primera frase, se hace el que ignora la canción de Shakira y todas las burlas hacia él, para muchos con la segunda frase se estaría burlando de la posible demanda para su expareja, pues una vez más puso el emoji de payaso, con el que reaccionó hace poco al anuncio de su colaboración con Bizarrap. Pero tú qué opinas, ¿crees que Briela debería demandar a Shakira? ¿Piensas que Shakira debería dejar de hacer canciones para Piqué o está en todo su derecho? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta, si no estás suscrito apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video, nos vemos en un próximo video.